Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Trinchera WordPress. En esta ocasión vamos a hacer el taller de Bricks y Breakdance y eso no sería posible sin nuestros patronedores Lucashost y Asis. Así que el otro día estuvimos, en la parte 1, estuvimos trabajando en esta página web, estuvimos duplicando esta página web, llegamos a hacer esta primera parte y esta segunda parte de aquí. Por un lado la hicimos en Bricks, que quedó así, y por otro lado la hicimos con Breakdance, que quedó así, ¿vale? No es exactamente igual, pero bueno, ya iremos revisando y mejorando cómo está cuando hagamos la revisión final. Entonces vamos a ir con la parte de aquí, con esta parte de aquí de Domain Pricing, vamos a ver cómo podemos hacerlo en cada uno de ellos y ver si es más fácil o más difícil o cómo tenemos que luchar con ello. Entonces voy a poner esta aquí fija en el 2 y este aquí. Así que damos aquí Edit with Breakdance y este aquí Edit with Bricks. Al final te vas dando cuenta de que todas funcionan más o menos parecido y lo único que cambia son alguna funcionalidad concreta y como he dicho, las conexiones externas, ¿no? O los addons externos que se añadan. Vale, entonces ahí tenemos Featured, Services y este container que teníamos aquí para ir dejando cosas porque daba algún error. Entonces, Domain Pricing, digamos que... Vamos a añadir otra sección... Así que a este de aquí vamos a poner Domain Pricing y en este Domain Pricing tenemos esto de aquí. Por lo tanto, vamos a mirar a ver qué color tiene. Ahora mismo estamos trabajando con Bricks, ¿de acuerdo? O sea, lo que vais a ir viendo por ahora es Bricks. Este de aquí tiene este color oscuro que sería este Domain Pricing, ¿vale? Entonces, Style, Background, Color, este. Vale. Puede ser que... Vamos a hacer una cosa. Voy a quitar eso de Domain Pricing. Voy a ponerlo al revés para que este sea... Porque este de aquí tiene una altura de mil y pico píxeles para poder ver hasta abajo y poder subir las cosas arriba y trabajar mejor. Así que mejor en este. Muy buenos días, Orco. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenos días, tardes. Puede ser lo que tú quieras. Si tú quieres que sean los buenos días y quieres desayunarte ahora unas galletas de chocolate con Squick, pues buenos días. Si quieres comerte ahora un asado, pues buenas tardes o buenos mediodía. Orco, que nadie te diga lo que puede ser o no puede ser. Si quieres que sea la mañana, que sea la mañana. Como si decimos la noche. Seguro que en algún sitio es de noche ahora mismo. Vale. Entonces, hemos puesto el background. Entonces, vamos a mirar aquí. Tenemos la parte de aquí arriba que lo que hace es un shape de Elementor. No sé yo si Bricks va a tener algo así. Y luego tiene la parte de aquí abajo. Vale. Entonces, ya nos hace esa separación. Tenemos que ver a ver cómo en Bricks podemos hacer eso que acaban de hacer. Vale. Entonces, porque claro, ya no sería así, sino igual de otra forma. Entonces, vamos a ver si aquí tiene alguna separación, alguna cosa. Como no lo conozco, pues habrá que buscar. Tabs, Progress Bar, Code, Media, Wordpress, Single, Custom. No he puesto más. Pie Chart, Progress Bar, Alert. Divider, ¿puede tener algo? Divider, Content, no. Layout, no. No veo aquí así nada. Vale. A ver cómo podemos hacerlo aquí. Yo creo que igual lo que habría que hacer es hacer un gradiente, ¿no? Vamos a quitar este. Igual lo que podemos hacer es un gradiente. Vamos a quitar el background a este, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es este container. Lo voy a duplicar ahora que tenemos aquí. Y este container le vamos a decir que queremos que sea 100% ancho. A ver dónde podemos hacer eso aquí. Como os digo, generalmente todos funcionan igual, pero claro, hasta que no te acostumbras a usar uno en concreto, pues es difícil dar con la clave, ¿no? En el sentido de, vale, ¿dónde está el hacerlo 100% completo o ancho? Pues layout with, le ponemos aquí 100%, ¿qué pasa? Ah, vale. Pues eso es, 100%. Vale, entonces lo que haremos es a este le vamos a decir gradient apply to background. Entonces color 1 va a ser blanco, ¿vale? Y color 2 va a ser el color este negro, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí tendría que ser color stop en 50. Así, para que sea duro. Y ahora quizás con el ángel podamos jugar con ello. 45 más. Pero en este caso tiene que ser al revés. Entonces lo ideal sería que vaya hasta esquina y esquina. No, no, se ha pasado. Me quedé apretando y va, como iba más lento el esto, me he pasado. Vale, entonces como veis, lo tenemos jodido para hacerlo esto así. Porque queda feo de cojones. Si le quitamos esto, ¿qué pasa? No, sí queda mal. Qué mal. Vale, de esta forma lo tenemos difícil. Porque no queda bien. Si le vamos a que guardar y recargamos. Me parece que no va a quedar bien. Oh, igual otra opción sería... No. Está pensando con un divider, pero si un divider es solo una raya, no podemos hacer mucho con ello. Debemos a guardar, ¿no? ¿Y por qué no se ve? Oye, primo, ¿por qué no se ve esto? ¿Preview mode? No. ¿Por qué no se ve esto que hemos añadido? ¿Dónde está? Where are you, my friend? Teóricamente está aquí. Ya que ahí tiene esto. Ah, vale, igual porque no hemos puesto una altura. Vale, entonces... Pues eso, porque no tiene nada dentro. Esta altura tiene, 57. Layout, hate, 57. Vale. Vamos a recargar. Eh, qué broma es esta. Ah, igual porque hay... Vale, vamos a mirar esto. Vamos a coger esta de aquí. Vale. Es que no se puede hacer. Exacto. Porque encima aquí no podemos... Bueno. Si lo podemos poner así. Podría dar el pego, ¿no? Más o menos. Si veis aquí tampoco es exactamente perfecto. O sea, aquí termina por aquí. Y aquí no llega justo. Si os haya un corte ahí arriba. Pues yo creo que... Que así puede estar más o menos. Quizás aquí lo que me falla es... Pues esto. Que aquí se vea saltos. Y ahí se ve perfecto. Vale. Entonces... Vamos a ver cómo está este... Elementor Save. Ah, vale. Que es un SVG. Algo era ello. Por eso se ve tan... Perfecto. Bueno. Vamos a mirar. Que aquí le hemos dicho que son 178. No sé si me va a dejar... Vale, parece que sí. Vale, porque realmente sería por todo. Aunque aquí esté cortado. Vale. Y... Aquí le hemos dicho que... Vale. Entonces... Así, mala cosa. No hay un... Diseño, ¿no? Un shape. Animación. Alert. Countdown. Progress bar. No. No lo hay. No lo hay, amigos. Y la otra opción sería meterle el SVG S. Vale. Pues vamos a parar con el SVG. Vamos a decirle... Copy Author. Vamos a... Duplicar este. Que está limpio. Vamos a ponerlo aquí. Y en este... Vamos a meter un content. Tiene HTML esto. No tiene HTML. No. Cojonudo. Podemos meterle un rich text. Que no sé dónde se ha metido el rich text. Y entonces aquí le vamos a decir... Que queremos ser un SVG. Vale. Y en este caso... El container queremos que sea... 100%. Vale. Y el rich text... Queremos que sea... 100%. Y ahora lo que queremos es darle la vuelta a eso. Y ese dar la vuelta... Igual lo tiene hecho con... Esto. Entonces cogemos este de aquí... Y le decimos... CSS... Root... Pero eso no ha funcionado. Vamos a ver cómo le está afectando hasta. Pero no está hasta el res. Ah, espera. Espera. ¿Qué contenido tiene esto? Oye. ¿Y el contenido? Creo que ha desaparecido. Copio. Outer. Vale. Pam, pam. ShapeFill. Vale. Aquí no vemos que tenga ningún color como tal. El container... Simplemente tiene el layout. Aquí son 57 píxeles. Vale. ¿Por qué no coge el 100% esto? Vale. Vamos a quitar este. Delete. Vamos a poner este encima. Y... Vamos a mirar al rich text. Este CSS que le hemos puesto. Vale. Yo creo que no tiene que ser... Esto sí. Así sí. Pero... En vez de 180... Si ponemos 90 no va. Bueno, podemos dar la vuelta a esto. Vale. Yo creo que la vuelta era... Con el translate X. Pero menos... No. Ahora que luego tienes que pegarte y decir... A ver, ¿por qué esto no va? ¿Por qué no coge el 100%? No sé por qué desaparezca. Porque se queda en blanco. A ver. Este no tiene ningún background. Este container no tiene ningún background. Este rich text. ¿Por qué tiene este color? Vamos a mirar. Vamos a intentar ver... ¿Por qué tiene ese color oscuro? Cuando teóricamente ningún log pone que tenga que tener este color oscuro. Igual es que le pone el 0 directamente. Igual es negro realmente. No es el azul. Vamos a ver qué hace que solo sea la mitad. Width 100%. Vale. Lo que lo hace es esto. Vale. Pero aquí no veo ningún background. Para que sea así. No. Vale. Vale, Valeriano. Por aquí puede la cosa. Esto lo que está haciendo es... Que lo rojo, que es lo que nosotros queremos, se ponga así. Pero el problema que tenemos es que no está haciendo que sea 100%. Entonces... Lo negro no tengo ni idea de dónde sale. Porque si este background es este... El background blue es lo de abajo. Este no hace nada. Eso es lo de allí. Y eso es ese. Entonces... ¿Qué le está dando eso? No lo sé. Aquí vamos a ver otro blue. ¿De dónde viene este negro? ¿Por qué estás negro? No lo sé. Esto es lo que tiene, ¿no? Por ejemplo... Como hemos visto aquí con Elementor. Tiene un shape. Y ya está. Sin embargo, nosotros tenemos que andar aquí haciendo virguerías para intentar hacer algo parecido. Para ver cómo... Hacer esto. Me voy a poner todos estos width. A ver si hay alguna forma de hacer que esto haga todo el ancho. No. 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 Por mucho que le doy 100%. Yo creo que va a ser el translate este. El problema es que si no haces un translate... Bueno, si no haces un translate, está bien. Vale. Entonces. Sinceramente no sé qué es lo que le hace que sea el negro. Eso que hace background. Vamos a mirar si encontramos algo. Es más. Voy a poner el plug. A ver si alguien tiene el mismo programa. Vale. Vamos a ver. Background color. Default. Product element. Aquí pone background red, field red, igual es este, stroke UI 0, podría ser, ¿no? Y border color red, ah, espera que estoy en la P, ¿por qué este border color? ¿Ya está así? Supongo que creo que no tiene bordes. Esto de aquí, vale, vale, si le damos un film none, me pone todo con más background. Vale, ahora entiendo lo que está pasando. Realmente lo negro es el, lo que nosotros queremos pintar. O sea, esto negro de aquí realmente es lo que nosotros tendríamos que hacerlo de color. No es que esté mal, es que está de color así. Ahí, vale, eso es. Entonces sería con film. Y el problema que tenemos ahora es que este tiene esto, y vamos a probar, a ver si quitándolo este de aquí y poniéndoselo al SVG, funciona. No. Pero incluso esto está mal. Pero esto, ah, igual así hace la trampa él. Lo que no sé es por qué. Ah, pues igual por la dirección LTR. ¿En serio le meten tantas trampas? Así como vamos a adivinar. Igual eso tiene que ir aquí. No. Aquí. No. Aquí. Aquí. Eso, vaya. ¿Cómo podemos hacer esto? Esto está perfecto. Lo único que nos falta es que esto esté al otro lado. Pero claro, vamos a hacer una otra. Si yo ponemos 90, pues nada. Porque esto es DEF, no va a suponer nada. 3,60, no hace nada. Si lo hacemos, en vez de translate X, translate Y. No. Tiene que ser el X. Pues que claro. Se nos va. O sea, esto está muy bien. Pero vamos a ver si le fuerza de alguna forma. Yo creo que va a ser con este. O sea, esto está muy bien. Ahora sí hay que ponerle todo. Prueba y error. Bueno, sí parece que tenemos algo. Vale. Por lo menos así tenemos el 100%. Eh... Y sería... Más o menos así. El único problema que tenemos ahora es... que dé la vuelta. Yo creo que ese es el único problema que tenemos ahora. Que esto tendría que estar aquí abajo. Madre mía. Con lo fácil que sería que ya no nos lo venga hecho. Y de 20... 57 píxeles. Vale. Eso se va apareciendo ya. Vamos. Vamos. Lo único que nos falta es... A esto darle la vuelta. Igual es este. Amigo mío. Vale. Creo que ya lo tenemos. Realmente no hay que darle la vuelta. Hay que darle CS. Entonces. Lo que tenemos que hacer es... Ponerle... Al root. Esto. Porque... Eso ya lo tenemos. Vale. In. Luego al root. Más. Este Elementor Shape. Que le he puesto aquí. Vamos a utilizar porque es el del Elementor. Y ya lo aprovechamos. La clase. Pero la clase podría ser lo que nosotros quisiéramos. Fill. White. Y este. Fill. Red. Que no lo va a coger. El color que necesitamos es... Yo creo que no hace falta añadirle Fill. Porque si a este le ponemos un background... High five. Sí, claro. Lo va a costado amigo. Y luego todo eso para que no se vea. A ver, ¿qué le pasa a esto ahora? Inspeccionar. Vale. Voy a quitarle esto. Este width no lo necesitamos. Ahí no puedo hacer nada. Pam, pam. Vale. Ese height sobra. Que puede ser que esté... Repetido. Hasta aquí. Tenemos este. 50. Left. Relative. Y luego al que le falta un... Ah, espera. Vale. Porque aquí hay que poner... SVG. Vale. Estamos afectando al root. Pero no al SVG. Muy chupene. Y ahora aquí nos sale una raya. Que esto seguramente le hace la trampa a esta. Vale. Ahí. Más dos. Y punto. Vale. Y ahora este container. Le ponemos ese background. Y le tenemos que decir... No, de hecho... Creo que no hace falta poner el background. Porque yo creo que sí que le podemos poner a este. El background. Porque esto ya lo hemos rellenado con el SVG. Y creo que estará encima. Vale. Ok. Entonces. Ahora lo que nos dice es... Tenemos que meter esto de aquí. Que es igual que esto de aquí. Solo que el... Esto en blanco. Pero... Digamos que el diseño es igual. Vale. Duplicate. Y arrastramos esto aquí dentro. Y arrastramos esto aquí. Vale. Y ahora lo que tenemos es... Domain pricing. Y... Domain with best prices. Nos aseguramos que esto sea blanco. Blanco. Está el typography. Color. Guay. Correcto. Y ahora este... No tiene ningún padding superior como tal. Salvo este que es un graph. Y este tiene margin button de 20. Entonces. Este container. Probablemente le podemos decir... Row gap 20. Vale. Y le vamos a poner un padding. Como tiene el otro. Bien. Vale. Vale. Ok. Y entonces luego después de esto... Lo que tiene es... Otra sección. Y ahora tiene columnas. Vale. Tenemos este de aquí. Tenemos este de aquí. Ya tiene otro... Un trainer. Vale. Y en este container. Lo primero que vamos a hacer es... Lo de abajo. Como al lado espacio. Aquí. Porque tiene un padding de 100. 0. 100. 0. Vale. Entonces este... Tiene un padding inferior de... Así le da... Esa separación. Muy bien. Entonces ahora tenemos aquí... Estas columnas de aquí. Elemento row. Y tenemos estos que tienen... Una anchura de 16.666. Vale. Pero lo que tenemos que hacer aquí es... Vamos a añadir un nuevo div. Aquí. Y este... Tendrá una anchura... De 16. Vale. Muy bien. Entonces. Tenemos que mirar a ver que tenga algún borde o algo. Aquí. Está aquí el border. Entonces ese borde... Es esto. Y vamos a ver si se lo podemos añadir desde aquí. Pam, pam, pam. Border. Queremos un borde. Un pixel a la derecha. El color es... Este. Está el solid. Color. Este. Vale. Es este de aquí. Pero... Aquí tendremos un padding de este. Que son 10. No. 10 es el borde radius. Padding. 10. Vale. Entonces este container tiene que tener un 10, 0. 10, 0. 10, 0. Y luego hemos visto que tiene un borde radius. Radius de 10. Y probablemente tiene el mismo color de borde. Que es un pixel. Sólido. Y de este color. Vale. Ahora que nos queda. Nos queda añadir esto de aquí. Entonces. Para esto de aquí. El tío le ha metido aquí un heading. Que es un H2. Pone punto com. Vamos a intentar hacerlo igual. Un heading. Es punto com. Y los estilos. Serían blanco. 20, 600. Vale. Tipografía. Color. Blanco. 20. Y. 600. Y es un. Moncharrat. Moncharrat. Caballé. Ok. Correcto. Lo que tiene esto es. Que tiene un padding. De 20 por todos lados. Este div. Tiene un padding. De. 20. Ok. Y luego tiene este. 399. Bueno. 3,99 al año. Que le ha metido. Que es un heading. Y es un H4. Esto a nivel SEO. Me parece que no es lo mejor. Vale. Pero nosotros vamos a. Igualarlo. Entonces a este de aquí. Le dice esto. Le dice que es un H4. Y en estilos. Le dice que es. Este color. Moncharrat. 14. 400. Hipografía. Moncharrat. 400. Moncharrat. Y. Este color. Vale. La separación entre los dos es. Que el de arriba tiene un margin button de 10. Entonces. A este div. Heading style. Layout. Margin button. 10. Y. Ya estaría. Entonces vamos a mirar como está. Nuestros avances. Vale. Pues este está así. Bueno no hagáis caso al color rojo. Voy a recargarlo. Que realmente no debería estar ahí. Vale. Aunque necesitamos aquí darle espacio. Que sean esos 100 píxeles que no lo hemos puesto. Vale. No tienes mucho. Tienes montón. Contigo en cuanto está bien. Vale. Y ahora lo que tenemos que hacer es. Duplicar este. Y al container decirle. Que lo que queremos es. Que estén columnas. Vale. Y duplicar este. Este. Y este. Y este. Y a este último. Le tenemos que quitar. El borde. Vale. No voy a cambiar. Los nombres. Vale. Da igual. O sea no es importante. No me hace la pena perder el tiempo ahí. Guardamos. Recargamos. Eh. Ya este que le ha pasado. Ah vale. Se le ha puesto a todo entonces. No, no. Que no queremos nada. No queremos nada. Ahí. Sí. Vale. Muy chupen. No me queda esto claro. Me parece que este. Son más anchas. Este me parece que no está cogiendo bien el. Aquí pone 600. Pero me parece que aquí esto. Este pone way 600. No hay diferencia, ¿no? 700. Yo creo que es más bien 700, eh. Pero bueno. Vamos a dejar así. Que tengo que ir sino uno por uno. Y no me hace la pena. Vale. Pues aquí falta un poco de margen. Este dice que tiene un margen superior de 40. Y este que tiene un margen inferior de 20. Y como veis se suman. Así que lo que hacemos es. A este de aquí. Ponerle un margen botón de 60. Y listo. Y listo. Vale. Entonces. Una vez que hemos visto esto. Vamos a ver cómo hacerlo en Breakdance. Vamos a ver si va a ser más fácil o no. Entonces. Vamos a sacar aquí el menú lateral. Y vamos a añadirle una nueva sección. Que es esta de aquí. Entonces. En esta sección tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Veamos esto aquí. Aquí nos lo hemos tenido que hacer a mano. Vamos a ver si aquí hay que hacerlo a mano o no. Vale. Entonces. No sé si aquí tendremos algún save. Vale. Advance. No. Forbes. No. Vale. Facebook. Facebook. Image. Fancy. Simple testimonial. Dual heading. Scrolling image. Simple counter. Basic slider. Fancy divider. Vale. Este fancy divider ya empieza a sonar bien. Icon text. Pues no va a ser fancy divider. Vale. ¿Dónde está el fancy divider? Aquí. Gallery. Pricing. Battle link. Bla, bla, bla. No. Este no va a ser. Porque simplemente es un divisor. Entonces este no nos sirve. Este. Dividers. Shape. Ah, interesante. Ah, ajá. Parece que este ya nos lo da hecho. Angle one. Flip. Flip horizontally. No, no, joder. Qué fácil es cuando en el brick se hemos tardado la vida y aquí en un pipá lo tenemos hecho. El color que tenemos que ponerle es este de aquí. Cómo se nota, eh. Cuando te lo han hecho o cuando te lo tienes que hacer a mano. Es por eso que usas un editor visual, ¿no? Para no tener que hacerlo a mano. Vale. Entonces le hemos dado ese color. A la sección, el background color. Tiene que ser blanco. Y el layout. Habrá que ver aquí ahora. Dónde es. Porque nos abocamos a acostumbrar a hacerlo en. En bricks. Size. Height. Custom. 57 pixels. Ahora vamos a darle a guardar. Y vamos a ver si esto se ve bien o no. O qué pasa. Vale, no sé bien. With. 100%. Y Height. 57. Amigo mío. Vale. Se lo vamos a dar a guardar ahora. ¿Qué ocurrirá? Pues ya está. Mucho más rápido y mejor que con bricks. Muy bien, Brickdance. Nos les ahorró mucho tiempo. Vale. Añadir. Una sección. Podemos añadir este dentro de este. No podemos, ¿no? Vale. 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 Eso quiere decir que igual lo hemos hecho mal. Y lo tenemos que hacer con el div. Pero en el div vemos que no tenemos esas opciones. Entonces la sección va a ser esa. O sea, no puedo meter una sección dentro de la otra. Pero no pasa nada. Lo único que no me gusta es no poder cambiarle el nombre. Para saber que es que. Pero bueno. Todo no se puede tirar. Background. Color. Este. Correcto. Y entonces ahora tenemos que meter esto. Que es exactamente igual, como hemos dicho, que esto. Estos dos. Duplicamos. Y lo metemos. En la sección. Vale. Y ahora este. Le decimos que lo queremos todo ordenado. Le decimos que el VAP tiene que ser de 20. Que esto tiene que ser. Blanco. Y que el texto. Es diferente. Vale. Pues con Breakdown lo hemos hecho en nada. Vale. Entonces. Vamos a ver si voy añadiendo. Vale. Añadiendo columnas. No sirve. Pues añadimos aquí las columnas. Vamos a decirle que queremos cuatro. Pero bueno. Realmente querremos más. Simplemente las tenemos que duplicar. Porque necesitamos dos. Cuatro. Seis. Vale. Pero. Lo que voy a hacer es eliminarlas. Porque vamos a hacer primero esta bien. Y luego la duplicamos. Entonces para hacer esta bien. Necesitamos este de aquí. Que era un H2. Entonces le damos a ad. Creadin. Punto com. H2. Tipografía es. Blanco. Compamely es. Montserrat. Con 6. 20. 600. Vale. Vale. Y después tiene. Otro. Geadin. En este caso es. Tanto el año. Era un H4. Y la tipografía. Montserrat. 14.4. Correcto. Correcto. Luego teníamos que estas columnas. Tenían un padding de. 20. Y este. Borde. Entonces columna. Size. Space. Eso. Aquí está. 20. Píxeles. Y un borde. Píxel. Sole. vale, me lo he puesto aquí, vale, pero ahora es lo normal hasta que le pongamos el tamaño, ok teóricamente este ya está, quedaría el de columna que tenía un padding, creo que era de 10, ¿no? arriba, 10 no, padding era, sí, 10 vale, y bordes radios entonces esta columna tiene un una columna de más no un padding no ha riento, pero en 60 pero en 60, 40 10 no nos deja aquí poner un borde no nos deja poner bordes qué cabrón vale, mierda border un pixel vale, hay que ponerlo así y border radius y el pixel vale, tened en cuenta que en este caso breakdance utiliza selector con todo con las porcentajes igual que oxígeno, ¿vale? mientras que estos no sé si justo lo tendré aquí pero cuando haces el css si veis con poner root es suficiente vale, pues bueno en cada uno es diferente creo que en eleventor también es selector bueno y entonces vamos a probar ahora y vamos a duplicar este vale, hemos visto que funciona y les faltaría el padding para separarlo de arriba y de abajo hemos dicho que eran 6 muy buenos días bienvenido whatsapp 2, 4, 6 vale y nos quedaría padding vale le damos aquí a guardar y vamos a ver qué ha pasado vamos a ver capa chao vale entonces vemos que aquí esto se ha ido al garete vale y comparado con con este que está toda a la izquierda vamos a mirar porque esto no está bien y listo entonces vale yo creo que el problema es la separación que aquí en columnas es la opción esta es la que quita y a este último hay que quitarle el borde a la derecha vale y vamos a mirar vale y ya creo que ese cuál es el problema este tiene 16,67 lo cual está bien este tiene 16,67 lo cual está bien el problema es que esto es más grande y miramos este que es el de bricks vale veis que no hay separación entre las dos columnas y que sin embargo en este no hay separación ahí no, espera que ese no es el nuestro es este en este hay separación entonces este esa separación que veis ahí en la morada es la que hay que quitar entonces este gap que pone aquí tendría que ser gap 0 el problema de ponerle gap 0 es que ya la anchura se pierde ya esta anchura que tiene este mira que hueco nos deja aquí vamos a ir a columnas column gap 0 y vamos a ver si haciendo esto desde aquí en vez de por el CSS de mala manera que hemos hecho si él automáticamente nos lo reposite vale ahí está vale pues pues ya estaría nickel out entonces como vemos con breakdance en este caso ha sido más fácil vale hemos tenido que comentar algo de CSS en esta parte de aquí porque el digamos el div este tipo columna las opciones que nos da de gestión no son muchas pero por ejemplo hacer la la barra esta ha sido una tontería porque él ya nos da una opción de shape con este de dividers y sin embargo breakdance no tiene algo así o no lo hemos visto o ya no lo he encontrado ya sabéis que esto no quiere decir que yo sea ah que sí que tiene 6 divider en serio nos lo hemos hecho a mano cuando podíamos haberlo hecho así interesante vamos a ver a este container shape divider pues si lo tienen pues mucho más fácil grid run scrape stroke que mierda es eso igual si que tiene dividers pero son así en plan bonitos y no tiene una línea como tal ajá square square ¿qué es troco? ¿qué es eso? no le da triangle concavo convexo doble waves no va a ser zigzag tampoco vertical stroke que cojones tilt esto puede ser ¿no? pero hacia el otro lo pues igual sí que sí vale vale interesante vamos a coger este background vamos a ponerlo a este pero no ha hecho nada alfil color este vale y aquí tiene que estar white vale entonces este no lo podemos cargar vale a ver cuando miramos y se ve fatal y destrucción oye oye cabrón ¿dónde está? vamos a poner un hate que al no tener nada dentro igual el problema es ese cabrón devuélvemelo vale muy bien solo nos queda que queremos que sea width 100% lo malo es que aquí muchas veces no ves cuánto está cogiendo cuánto no vale y ahora vemos esta última parte de aquí que habrá que ver cómo solucionar eso igual hay que poner la misma altura vale vamos a ver si poniendo la misma altura empiezan empiezan oye como va mi ritmo vamos a ver así con lo bien que íbamos ya tenemos que ver cómo arreglar esto a ver en un d vale, pero en vez de 20 le ponemos 200 y ya está vamos a hacer que sea lo mínimo posible 38, vale ¿nos dejará esto hacer un translate desde aquí? da igual con esto, podemos jugar vamos a ver igual es para eso vale aquí, en esta, aquí hay radio porque señalo con el dedo intentando que lo veis vemos que, claro se ha ido más a la izquierda pero es lo mismo que ha pasado en, que pasa en este, probablemente que sea un poquito hacia un lado ¿veis? que termina un poco antes que terminaba por aquí o sea, exactamente lo mismo vale, pero ya está, o sea, así más fácil vale, o sea, realmente están los dos a a la misma altura en ese sentido vale ahora es una y media ya, madre mía, como vuela el tiempo pues yo creo que han quedado bien, ¿no? quizás este lo voy a quitar un poco de margen inferior porque es demasiado ¿dónde vas? marinero y bueno entonces este vas haciendo así y se ve esto este vas haciendo aquí y aquí hay mucha altura y el problema de la altura es esta sella que es con la que hemos hecho la el sella aquí le hemos dicho 57 vamos a ver por qué hay tanta altura si le hemos dicho 57 este no está haciendo 57 está haciendo lo que le da la gana ahí se ve 7 y entonces ¿por qué no me lo estoy cogiendo? chequemos vuestro custom height 57 píxeles eh, amigo vale selector ahora sí, no si te lo pongo ya a mano funciona cago in vale vale pues son cosas que pasan y este de aquí está bien vamos a intentar ponerlo todos a la misma altura desde ahí la anchura no va a ser igual pero bueno que al menos la altura más o menos aunque no vaya a ser exactamente igual tenemos este este y este que bueno no nos parece y este si ponemos desde abajo vale unos tres aquí abajo bien puestos bueno está bien no sé aquí veo ahí en el esto como que no se ve esta línea pero bueno la línea está ahí o sea yo lo veo las líneas las veo bien no sé cómo lo veréis vosotros ah vale en el vale en el estrellas no se ven pero veo que en el en el esto sí o sea yo creo que que está bien quizás jugar un poquito más con esta altura y hacerla perfecta pero bueno hemos visto cómo hacer este shape al principio no me he dado cuenta que en bricks lo podíamos hacer también con el shape no me había fijado lo he visto después entonces bueno lo hemos hecho a primera mano no pasa nada luego lo hemos hecho con el shape divider ha sido bastante sencillo hemos tenido que meter un poco de estilo y en este lo hemos hecho con el shape y con un poco de estilo y lo hemos conseguido entonces lo vamos a dejar aquí vamos a dejar esto para algunos que viene pero bueno nos hemos peleado un poco con esto al final si veis más o menos todo el funcionamiento es es muy parecido al final esto se puede hacer más pequeño toda esta parte aquí es muy parecida en algunos casos una cosa está en un lado por ejemplo advanced custom CSS style el CSS está aquí separado el elemento está también así de esta forma o sea te puede ir cambiando un poco las cosas en algunos hemos visto que nos permite este shape divider en otros no nos permite hacer un shape divider pues bueno pues ahí al final hay que ir mirando ¿no? en las opciones aquí por ejemplo nos pone como divider pero al final más o menos son parecidos son en cómo funcionan quizás hemos visto que que tenemos en este de aquí más opciones como dividers pero luego habrá que ver si esos nos interesan o no pero vaya que más o menos funcionan igual y que hemos hecho lo mismo nos ha costado un poco más este porque al principio lo hemos hecho a mano pero ha funcionado así que espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!